Bueno, primero, movimiento de retiro y uniforme. Es aquel en que la velocidad es constante. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es el incremento de espacio partido del incremento de tiempo. Es decir, el espacio final menos el espacio inicial partido del tiempo final menos el tiempo inicial. Está ahí bien, ¿no? Pero no tiene ninguna dificultad. ¿Sabes cambio de unidades o no? Más o menos. O sea que no. Hago pasar 72 kilómetros por hora. A metros por segundo. Para hacerlo con factores de conversión. Si yo sé que un kilómetro son mil metros. Y que una hora son 3600 segundos. Yo puedo escribir esta fracción. Un kilómetro son mil metros. O esta fracción. Mil metros es un kilómetro. Como las dos cosas son iguales, estas fracciones tienen un valor de uno. Lo único que me sirve es para cambiar de unidad. Con los kilómetros, digo, con las horas y los segundos puedo hacer lo mismo. Entonces. ¿Qué tengo que poner aquí? O ¿cuál me conviene poner aquí? Para pasar kilómetros a metro. ¿Esta o esta? O esta. ¿Por qué? Porque tengo los kilómetros abajo. ¿Cuál me sirve para pasar de hora a segundo? ¿Esta o esta? Esta porque tiene las horas arriba. Entonces. A la hora de operar se me van a simplificar. Las horas con las horas. Dos kilómetros con dos kilómetros. Y me van a quedar metros partido segundo. O sea, me van a quedar 72.000 metros partido de 3.600 segundos. Que son 20 metros por segundo. ¿Vale? ¿Vamos bien o no? ¿Estás enterado? ¿Seguro? ¿La fórmula de arriba? ¿Qué? ¿El diálogo qué? Incremento. Incremento. Final menos inicial. Lo que varía. Vale. Y al revés. 30 metros por segundo. ¿Cómo lo pasa kilómetros ahora? Pues igualmente. Ahora. Si yo no pasa metros a kilómetro. Uso esto. Digo esto. Un kilómetro. Son mil metros. Y 3.600 segundos. El que he visto. El nuevo Spiderman. Ya lo han anunciado casi. Están ahí. El nuevo Spiderman. Segundo. Sí. No sé yo. No sé. A ver. Cómo sale. Entonces me queda kilómetros partidora. Sería 30. Por 3.600. Partido 1000. 108. Kilómetros. ¿Vale? ¿Vale? Esto es fundamental. Si no sabía esto. Es que es para cogerte y bajarte. ¿Vale? Ahora. ¿Qué más? ¿Has visto cómo pasa de unidad? Vamos a la fórmula. ¿Borro? Vale. ¿La copia? ¿La has copiado? La fórmula. ¿Cómo lo recuerdo? ¿Te vas a ver vídeos? Seguro. Me lo creo yo. Lo ven de todos lados. Menos de aquí. Menos de la gente de aquí. Yo te lo digo. ¿El qué? ¿El qué? Esta igualdad ha lugar dos factores de conversión que tú puedes usar a tu antojo según te convenga. Para pasar de kilómetro a metro. Usa este. Minimetro. Parte de un kilómetro. Porque el kilómetro está arriba. Para pasar de metro a kilómetro. Usa este. El kilómetro está arriba. El metro se simplifica.